También la hoy gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su momento le dijo sus verdades de frente al superpolicía de Felipe Calderón. ¿Tiene que ver, senador? Adelante, senadora. El cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente. Hoy hay un acusado, Edgar Valdés, la Barbie, que también lo denuncia, y su declaración tiene tanto peso. Yo eso sí le quiero decir, como la de los testigos protegidos que usted utilizó. Senadora, perdóneme que la interrumpa. Permítame, permítame. No, no, perdóname, senadora, es que en términos del acuerdo correspondiente que ha sido leído para todas y todos ustedes y que el secretario lo leyó al inicio de esta comparecencia, solamente se concede el uso de la palabra para referirse al tema de las cuatro recomendaciones de derechos humanos que fueron establecidas por la mesa directiva. Por eso le pido, con todo respeto, a nombre de ambas comisiones, que solo se constriña a los temas referidos. Tiene que ver, senador. Adelante, senadora. Tiene que ver, porque creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad. Y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada es porque aquí la ciudadanía cree, ¿verdad?, que el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente. Por eso es que sí se debe de investigar esta denuncia, como lo han dicho varios senadores de aquí de diferentes partidos. Esto es muy grave, pero si se le dio toda la credibilidad a testigos protegidos, como el pitufo, para llevar a la cárcel al comandante Valle y a otras generales, ¿por qué no darle también toda la importancia y toda la validez a los comentarios que hace una persona dando rostro, dando firma y desde un penal donde él controla? Fíjese nada más cómo son las cosas, ¿no? Laida Sanzores, con tremendos pantalones, hoy es gobernadora de Campeche y puede dormir tranquila. Hoy Gerardo Fernández Noroña, al que le llamaban porro, rijoso, lo subestimaban, lo ridiculizaban. Hoy es senador presidente del Senado de la República, de la mesa directiva del Senado de la República. El tiempo, yo siempre lo he dicho, el tiempo nos da la razón. ¿Y cómo ha pasado el tiempo?